ah y aquí que producción que son los que no se quieren que en la nana no 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 ya no hay muchas conclusiones aquí así que seguimos también con esta transmisión que viene desde desde islam milkov y así suena también venimos porque la verónica nos ha hecho este contrato con este que en ella llevan sus ocho años pero el baile sigue ahí están los que muy buenas noches y así con esto todo buenas noches buenas noches aquí me quedo me voy de repente mañana me vean me voy de repente Amén. 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 Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta transmisión, comparten, comparten, para llegar a más personas, así se está viviendo el ambiente aquí en la vega Colotenango. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora de la noche, saluditos, saluditos. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. Saluditos para todos los que nos visualizan en esta hora. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valeo! ¡Que suena rapa! ¡Rap de wave! ¡Rap de sacerdote! ¡Mierda de hermano Rápido! ¡Suscríbete! ¡Valeo! ¡Rap de van! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.